Estamos acá para comentarle la novedad de que se está reestructurando todo el servicio de rayos de la clínica además de radiología y ecografía, arrancó el tomógrafo y están descargando, perdón por el tránsito se está descargando un resonador que va a estar en funcionamiento, en breve calculamos así esperamos, les presento al doctor Franco Aceiza, el responsable de toda la parte de imágenes en la clínica ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, la verdad que es un gran esfuerzo mancomunado con la clínica estamos instalando todo un servicio de imágenes completo acá en la clínica de Salto una gran novedad y un gran esfuerzo para toda la comunidad en este momento estamos en plena obra, así que los servicios todavía no están activados pero estamos pensando con los trabajos de guardia, acceso a tomografía todavía no tenemos hasta la semana que viene pero bueno, empezamos bajando un resonador y cortando todo el tránsito, así que bueno, pedimos las disculpas de caso esperamos brindar el mejor de los servicios y tener la mejor calidad del doctor Totalmente, así que bueno, nada, un avance para la clínica y un avance para Salto volver a tener resonador, eso es lo más importante aprovecho también la oportunidad para recordar que tenemos servicios de pediatría de martes a sábado miércoles, viernes y sábado por la mañana y martes y jueves por la tarde